¿Qué tal, genios del fútbol? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un martes más al canal, al resumen FUTCHAMPIONS. Aquí estamos una semana más dispuestos a pasarlo bien. Y cuidado, genios, diréis, ¿qué es esto? Es que solamente repiten tres jugadores de la semana pasada. Tenemos ocho cambios en el once titular. Cuidado, eh. Y hay algunas cartitas que, bueno, van a ser debutantes, no solamente en el equipo FUTCHAMPIONS, sino también para mí. Hay jugadores que no los he probado nunca. O sea, que vamos a ver aquí lo que nos encontramos, ¿de acuerdo? Bueno, en primer lugar, por cierto, esto, para ponerlo bien, tengo que ponerlo ahí. Eso es. Así es como está bien. Bueno, evidentemente esta semana vamos a jugar en FUTCHAMPIONS con Cristiano de Hacendado, un poquito, ¿no? Bueno, pero la verdad es que a nosotros, de momento, nos ha gustado la carta. Jugamos con el tres partidos el domingo y lo hizo bien. Yo creo que cumplió bien. Evidentemente no es la carta del nivel, como hemos dicho, del de 92, pero bueno, es una cartita que podemos intentar aprovechar. ¿Vale? Eso por ahí. También va a jugar con nosotros, que ya sabéis que dijimos que lo íbamos a poner este fin de semana, ya que nos tocó el otro día. Eh, sí, perdón. Está por aquí abajo. Ahí está. Genaro Gattuso. Perfecto. Tampoco aquí, no hay ninguna duda. En realidad, Gattuso lo vamos a meter ahí arriba y ahora le cambiaremos la posición. Bueno, sabéis que el otro día, en las recompensas de FUTCHAMPIONS, no nos dieron los player picks. Sabéis que ese equipo, o sea, todo el mundo le pasó que no le dieron los colores rojos, le dieron player picks normales. Pero, en un error de la máquina, nos dieron a Ingolo Kanté, que creo que lo tengo como MCD. A ver si lo tengo por aquí. Espérate, es que tenemos aquí esto puesto. Eso es. Ahí está. Vamos a poner aquí a Ingolo Kanté. Ahora también le cambiamos la posición. Va a ser nuestro debut con Ingolo Kanté. Todavía no lo he puesto en ningún partido. Primer propietario, intransferible. Lo bueno de ser primer propietario es que lo podemos utilizar. Ya sabéis, la regla que tenemos siempre. Los jugadores tienen que ser o primer propietario o abuelonchos. Mayores de 33. Entonces, claro, Kanté, si no fuera porque nos ha tocado en un sobre, nunca podríamos comprarlo. Podrías comprarlo, pero como fichaje, como único fichaje. Bien. Aquí vamos a poner, dando química con Cristiano en el lateral, también de la liga italiana, un jugador que nos gusta mucho. Y que es Ansaldi. Aunque ahora veréis exactamente lo que vamos a hacer con Ansaldi. Y vamos a poner también, esto como icono, a Javier Zanetti. Pero minuto 1 los cambiaremos de posición. Por química los vamos a poner de inicio. O sea, va a ser la primera vez que hagamos esto a ver qué tal funciona, ¿vale? Zanetti que estará con 7 de química. Está bien porque como Maradona es argentino, da la casualidad que es argentino. Entonces es 7 de química en vez de 6, ¿vale? Y luego, también un icono que hemos utilizado bastante hasta ahora. Pero que la semana pasada no jugó porque tuvimos a Shevchenko. Semana pasada Shevchenko lo hizo muy bien. Pero Davor Zucker, que es de momento yo creo que más nos ha convencido. ¿Bien? Así que, nos faltan dos fichajes. Aquí vienen dos novedades importantes. Porque todo esto ya lo sabíais. Todas estas cartas. Por ejemplo, Canté no hemos jugado todavía con él, pero ya sabíais que lo tenemos. Varios que van a debutar en FUT Champions, como por ejemplo el caso de Gattuso. Zanetti y Ansaldi han jugado anteriormente, pero no con Ansaldi de central, que es como vamos a jugar hoy. Pero aquí vienen los cambios, como digo. Aquí tenemos un francés, que lo hemos puesto para que nos dé química en gol o Canté, que es Cundé. Entonces aquí, ¿cómo hacemos el enlace? Claro, si ponemos a Bernat, no nos daría química con Cundé. Si ponemos un central francés, la única posibilidad es que dé química también con Neymar. Entonces aquí hemos fichado a un jugador que va a ser nuestro único fichaje permitido para esta semana, que va a ser Amavi. Esta carta Headliners, que además sorprendentemente es un Headliner, es un destacado muy barato, pero muy muy barato. Fijaos que me ha costado 12.700 monedas. Una carta que, claro, en el momento que tuviese un IF, sube automáticamente de puntuación. O si de aquí a que termine la liga francesa, gana cuatro partidos seguidos el Olympique, también sube de puntuación este Amavi. Entonces, quiero decir que incluso como inversión, es una carta que puede ser interesante, porque vale prácticamente el precio de descarte, no pierdes monedas. Y si ahora este jugador tiene un IF o el Olympique de Marsella gana cuatro partidos seguidos, va a subir de precio. Y además, interesante, como veis ahí, cinco estrellas en pierna mala, que es un plus. Siempre es un plus. Con estilo química sombra, se queda muy arriba de ritmo y muy bien en defensa. Yo creo que puede ser un lateral aceptable. Tiene buena movilidad, tiene buen salto. Físicamente me parece una carta más fuerte que Bernat. Quizá en el pase es un poquito mejor Bernat, pero luego las cinco en pierna mala también compensan. Así que vamos a probarle. Yo creo que esta carta la hemos comprado y nos la vamos a quedar aunque no la utilicemos, pero como digo, como inversión. ¿Vale? Y nos queda también un jugador más. Aquí, por cierto, a Kanté le vamos a poner ya el cambio de posición. Eso es. Y le tenemos que poner también estilo química sombra. Angolo Kanté. ¿Vale? Vamos a ponerle sombra a Kanté. Ahí está. Menudo agujero negro, genios. Gattuso y Kanté. También aquí a Gattuso. Sí, hay que ponerle cambio de posición. Vamos a ponerse lo que juegan todos con diez de química. Salvo Zanetti. Y genios, nos queda un fichaje. Nos queda el nueve. ¿Quién puede ser el nueve? Bueno, pues el nueve que lo tengo ya preparado. Lo tengo preparado por aquí. Y... Vamos a completarlo. Ya sabéis que dijimos que lo completaríamos. Vamos a hacer lo que nos queda de Paulo Dybala. Tengo la plantilla lista. Sí, aquí me falta por meter, que lo he fichado a última hora, el if de Cobmainers, que es el que nos va a dar el requisito de if. Ahí está. Perfecto, genios. Completamos la segunda plantilla. Enviamos. Y reclamamos a Paulo Dybala, 91 de media, esta carta que lo hemos comentado desde que vimos salir el SBC, por el precio que tiene. Por ejemplo, esta carta es un poquito más barata que Cristiano y es mejor carta que Cristiano. Bueno, nosotros ya lo hemos dicho aquí, lo vamos a hacer por las risas, por divertirnos, el tema de Cristiano Ronaldo. Pero esta sí que es una carta que yo creo que tiene el nivel. Este sí que tiene el nivel para FUT Champions, ¿de acuerdo? Con la celebración esta mítica así de Dybala. En fin, genios. Muy bien, buena pinta, ¿eh? Buena pinta tiene esta carta. Vamos a ver qué tal. Es zurdo además, sabéis que es un zurdito de calidad. Una zurda mágica. Lo malo que tiene 3 en pierna mala, pero como lo vamos a poner por la izquierda, no creo que sea un gran problema. Tiene totalmente arriba el pase, totalmente arriba el regata. Así que esto es un estilo química cazador absolutamente claro. Tiene muchísimos rasgos también. ¿De acuerdo? Y nada, este es el jugador que completa el once titular. Tened en cuenta, ahora ya sí que podemos hacer balance. Genios, empezamos el pack opening. Esto ya como repaso final. Hicimos el pack opening del viernes, lo podéis mirar si queréis. Empezamos con 1.830.000. 30 y algo mil, no sé cuánto era el pico, pero 1.830.000. Tenemos 50.000 monedas más, que es poquito, pero nos hemos hecho, con todo lo que fuimos sacando, nos hemos hecho Cristiano Ronaldo, el SBC Flashback, que es un SBC de casi 300.000 monedas, Paulo Dybala, que también lo habíamos empezado a hacer ya el otro día, de hecho la plantilla estaba hecha del pack opening, es decir, que son otras 200.000, por tanto nos hemos hecho dos SBCs por valor de medio millón de monedas y el SBC de icono base o medio, que también está valorado en medio millón de monedas, que nos ha tocado Gattuso, que es un jugador que además necesitábamos a alguien de ese perfil. Entonces, monedas no hemos ganado prácticamente, no nos ha tocado ningún Toti, pero nos hemos hecho tres SBCs por valor en total de un millón de monedas, cada cual que saque sus propias conclusiones, ¿vale? Pero es algo que lo hemos estudiado bien, creo yo, y que hemos conseguido buenos jugadores a un precio, pues, barato, o sea, bueno, es que nos ha salido gratis realmente. Así que bueno, ponemos aquí a Paulo Dybala, por supuesto, le cambiamos la posición a delantero-centro, ahí está, con 10 de química, y le pondremos estilo química cazador. También motor le maximizaría todo, pero bueno, lo ponemos con cazador, que va a jugar pegado a la banda, esto yo creo que es una gran carta, va a serlo, creo yo. Bueno, se le queda 99 de aceleración, 96 de velocidad, y el tiro se le queda prácticamente arriba a toda la definición, ¿vale? Así que bueno, lo que vamos a hacer en minuto 1, os lo muestro por aquí, el plan para minuto 1, y Ansaldi por Zanetti, exacto. Entonces, minuto 1 se quedaría, pareja de centrales, Koundé y Ansaldi. Vamos a ver qué tal Ansaldi de central, teóricamente debe hacerlo bien, y más con estilo química ancla, que es un jugador fuerte, con salto, rápido, ¿de acuerdo? Como lateral diestro Zanetti, y por la izquierda, Amavi, que es una carta que tenemos ganas de probar. Doble pivote, agujero negro. Agujero negro. Todo balón que entra, no escapa de la luz. Genaro Gattuso y en gol o Kanté. A ver, es un centro del campo muy destructor. No sé si a lo mejor nos faltará un poquito de calidad en la salida de balón. Podría ocurrir, ¿eh? No lo sé, ya lo comprobaremos. Y luego, los tres de delante, pues bueno, Dybala por izquierda, Cristiano Ronaldo por la derecha, Neymar por dentro, que la semana pasada fue un espectáculo absoluto, Neymarcito por dentro, como MCO, y como 9, Davor Zucker. Aquí, lo que está por ver, es qué tal responde Cristiano Ronaldo en FUT Champions, jugando todos los partidos. Evidentemente, somos conscientes de que esta carta tiene menos nivel que otras que podríamos poner. Podríamos poner aquí un Arjen Robben, podríamos poner jugadores que tenemos ahí, que lo han hecho bien y que sabemos que van a dar la talla, ¿no? Podríamos poner ahí un Ben Yedder, por ejemplo, cualquier cosita, ¿no? Podríamos poner a Neymar volcado en la banda y Luis Suárez momentos por dentro, Kevin De Bruyne, en fin, tenemos varias opciones, ¿no? Pero vamos a probar así, porque es lo que decimos siempre, nos gusta probar cartas y listo. ¿Vale? Suerte, genios. Sobre todo muchas ganas de ver ese doble pivote también, Gattuso-Kanté, hostia. Igual nos hemos pasado un poco, no lo sé. Igual es excesivo. Bueno, arriba Cristiano Ronaldo, ese es el bueno, el de 92. Duncan y Dybala, también se ha hecho el SBC. Pogba como pivote, por la derecha, Roen, por la izquierda, Rashford. Teles Cundebaran, Danfries, interesante, y portero Courtois. La gente que ha fichado a Danfries, o que tiene a Danfries, de rompeservers, de rulebreakers, normalmente es porque no se ha hecho el SBC de Klyber. Entonces luego se hicieron el de Robben, y claro, necesitaban ahí un lateral holandés, de la liga holandesa, de la Eredivisie, para que les diera química. Bueno, vamos allá, genios. En la salida Gattuso para Dybala, vamos Pablo Dybala, balón por dentro, pelotita arriba para Neymar, la salva Neymar, recorta Neymar, la pone atrás, chuta Dybala, sangre fría, gol de Dybala. Bueno, genios, primer gol, primero de Dybala, ojo con esto, a ver el FUT Champions que hace Dybala, que puede ser una carta importante. Neymar para Cristiano, buena pelota, centra Cristiano a Zucker, ¡qué bonito el centro! Y gol de Davor Zucker. Esta carta de Cristiano, que no lo hemos comentado, una de las mejores stats que tiene, son los centros. Que es cierto que, por ejemplo, en pase, no tiene buen pase, pero me parece que tiene 96 en centros. Si no estoy equivocado, creo que tiene 96 en centros. Así que bueno, bueno, pues primera victoria, 2-0, tiene 86 en centros, que lo acabo de comprobar, no 96, 86. Bueno, siguiente rival, ese de 90, que va a ser el delantero, Kylian Mbappé, sí, francés delantero, Mbappé, Mbappé Martial, Neymar, ha cedido además, coño, se va a jugar en un FUT Champions, con Mbappé cedido. Mbappé Martial, Neymar Renato Sánchez, Sissoko Rashford, Mendy, Kunde, Jômez Tavernier, portero Pope. Podría haber fichado a Liv de Pope, ¿no? Claro. Bueno, un equipo de todas maneras, equipo muy fuerte, y nos vamos a comer la cesión de Mbappé, que siempre es un problema. Una jugada, balón abajo, chuta, Dybala, gol de Dybalita, gol de Paulito Dybala, ¿eh? Ahí está, ahí está, grande Dybala, ¿eh? Grande Dybala, esta celebración, ¿qué significará, genios? Alguna vez lo habrá explicado, yo es que no me he enterado de eso, pero me encanté recuperando, pero algún significado debe tener. Jô, el Kante, ¿cómo le ha metido cuerpo, qué manera de meter cuerpo de Kante, genios, increíble completamente, cómo le ha robado ahí la tostada? Increíble pase también aquí, chuta, suker, uf, cómo le ha robado la tostada ahí a Anthony Martial, ¿eh? Joder, qué recuperación de género, Gattuso, genios, qué pase de Dybala, chuta, suker, golazo de Davor, suker, menudo gol de suker, es que a ver, lo de Gattuso y Kante, me está pareciendo increíble, y mira que llevamos, nada, en el otro partido hemos jugado 20 minutos, y este llevamos 15, pero es que es increíble, la cantidad de balones, fíjate, otra recuperación de Kante, la cantidad de balones que recuperan estos dos, cuidado, que no tengamos que cantar aquello de, en Golo y Genaro, te dejan en el paro, porque es que van por ahí los tiros, ¿eh? ¿Qué ha pasado ahí? Uf, gol de Mbappé, buen gol de Kylian Mbappé, pero ahí se ha dormido la defensa, genios, suker por dentro, la deja para Neymar, gola de Neymar, ahí está esa zurda de Neymar, que la semana pasada vimos que era prácticamente infalible, ¿eh? Buen gol de Neymar, con la zurda y está ajustándola, buen golito, 3-1. Uy, se desconecta, bueno, no ha querido jugar más, bueno, siguiente partido, sin suerte en sobres, dice, no pa' clack, Neymar Marquinhos Cristiano, mira, también se lo ha hecho, Kappa Larsson Dybala, también se lo ha hecho, Adama Traoré, Kunde, Varane, Mendy, Portero Mañan, equipo físico, pero de narices, eh, tío, Marquinhos, Kappa, Adama Traoré, Varane, en fin, equipo de auténtica pesadilla física este, eh, venga, tú, eso no me la quedo, pss, partido este va un poquito raro, eh, genios, ha pillado ahí fuera de posición, no sé qué le ha pasado ahí al portero, gol de Dybala, pero este partido, ya desde el principio, regular, es que el gol a Ter Stegen es ridículo, es que, es que no sé qué ha hecho ahí el portero, eh, la recuperación de Gattuso, esto es que es ridículo, esto es que es ridículo, genio, recupera y Ganté, balón arriba para Sucker, quiere romper Neymar, lo consigue, chuta Neymarsito, Cristiano por arriba, gol de Cristiano de cabeza, viene ahí Cristiano ganándolo de cabeza, esta carta por lo menos tiene salto, una carta que tiene buen salto, y que ahí por ejemplo, si llega a ser otro extremo más pequeñito, no habrían marcado ese gol, no, pero el partido va fatal, me imagino que habremos visto la secuencia justo de antes, es que va increíblemente mal, eh, golazo, uh, gol de Bailey, pero este lo ha metido, este estaba titular, Cristiano por arriba, balón para Sucker, chuta Dibala, gol de Dibala, Dios, qué golazo de Pablo Dibala, genios, parecido al gol que ha marcado él, la posición desde la que ha marcado él, el 1-0, con la diferencia de aquí, creo que no ha habido cantada del portero, lo que pasa es que Dibala, la ha ajustado al límite, toca el palo, en el palo la pelota y todo, eh, el equipo ahora está apretando, eh, la pisa Johnny, balón para Dibala, este Sucker chuta a Dibala, gol de Sucker, gol de Dabal Sucker, vamos, buen gol, genios, buen gol, remontando el partido, no sé si va a llegar ahí Kanté, si llega, si llega, Dios, qué defensa de N'Golo Kanté, genios, eh, el agazo mortal ahí, es que es, N'Golo y Genaro te dejan en el paro, es que es así, va, está el equipo cansadillo, eh, venga, minuto 84, a ver qué pasa, cristiano para Dibala, chuta Dibala, gol de Dibala, gol de Paulo Dibala, buah, cuidado con este tío, eh, cuidado con este tío, que está marcando muchos goles de momento, y lo estoy viendo un jugador con un peligro total, me imagino que este Dibala, a pesar de las estrellas en Pernamala, se pondrá las botas y juega como, como MCO, pero claro, es que teniendo a Neymar en el plan que lo tenemos, no podemos tampoco, sacrificar, y lo de Kanté, lo de Kanté es increíble, genios, baloncito para Salah, este va a Neymar, vale, tiramos ya afuera para que se acabe esto, y nada, buena victoria, nos ponemos 6-0, este partido ha sido más difícil, también es cierto que nos ha, yo creo que nos ha perjudicado un poco en la primera parte, ese gol de Dibala, el 1-0 suyo, que es que Ter Stegen ahí, vamos, ha hecho una cosa rarísima el portero, este partido insisto en que no ha ido muy bien, bueno, vamos allá, uh, Kanté, pero Kanté de color rojo, cuidado, eh, Mbappé, Pogba, roto de final, Carrasco a color rojo, Robben, Dembélé, Mendibaran, Laporte, Klaiber, portero y Ori, el único que despinta un poco es Laporte, que no descartaría incluso que lo cambie, eh, no creo que con el equipito que tiene este tío, vaya a tener ahí un Laporte sin estilo química, yo creo que lo tiene puesto ahí para que le dé líneas, y ahora meterá desde el banquillo algún cambio casi seguro, creo pensar yo, vamos, ¿qué ha pasado ahí? Genio, espero que ha hecho ahí mi defensa, si le daba el pase para que la sacara despejada, tío, es que, es que claro, buen desmarque de Neymar, qué balón de Gattuso, qué pase de Gattuso, Neymarsito la pica con la zurda, gol hace increíble de Neymar, qué picada con la zurda, balón al hueco de Gattuso, eh, pero no, pero bueno, es que Neymar la picada con una categoría extraordinaria, hay que tener cuidado, eh, voy a intentar ser contundente en defensa, porque cualquier pelota que intentas controlar, sacar la tocada y tal, mal asunto, fuera de juego, creo yo, golazo increíble, pero yo pensaba que era fuera de juego, qué golazo, qué picadita de Mbappé, joder, lo que va a lo rebote, es que es increíble, es que todos los goles igual, todos los goles ahí con el rebotito ese con el defensa, es increíble, bueno, pues este partido ya se pone imposible prácticamente, quedan muchos minutos, pero es que el panorama que tal, como lo estoy viendo yo, mal asunto este partido, eh, es que, es que es lentísimo todo, genios, es que, es que, es que, es que, es que esto así no se puede jugar, así no se puede jugar, y ya está, y a quien no le guste lo que decimos, que se aguante, pero es que es lo que hay, o sea, partidos así no se pueden jugar, todo lentísimo, es que, es que, es lo que yo muchas veces, escuchad el sonido de cuando le doy al botón, en el mando, que, escuchad el sonido, es que le doy como medio segundo antes, bueno, tenemos aquí Carrasco por la izquierda, por la derecha el holandés, como nueve llorente, que le cambiará por Luis Hernández evidentemente, luego tiene, Fede Valverde, Quincy Promes, Mendy Baran, Van Dijk, Kleiber, portero Van der Sar, buena defensa, centro del campo físico, y arriba, bueno, cartas que quizás no son las más populares, pero hay que tener cuidado que son rápidos, Carrasco, Luis Hernández, son cartas peligrosas, vamos allá, uh, la hemos visto, chuta Cristiano, gol de Cristiano, Genio, no puedes hacer eso, claro, ahí se ha confiado él, Cristiano de momento está siendo oportunista, ha marcado en un partido el gol este de cabeza, ahora ahí se aprovecha del despiste, no está siendo brillante, porque hombre, la carta ya sabemos que no puede ser brillante, pero bueno, tampoco está, tampoco está estorbando, o sea, me refiero que está por lo menos ahí aprovechando todo lo que puede, vaya, vaya jugada, vaya jugada, vaya jugada, tío, vaya jugada, es que vaya goles nos están metiendo, eh, viene ahí Cristiano, fuerte en la carrera con Mendy, recuerda a Cristiano bien por dentro, patinazo de Zucker, bien da por Zucker, la pone para Neymarcito, chuta a Neymar con la zurda, vaya tiro de Neymar, tío, que antes para Neymar, recorta a Neymarcito, qué bonito, penalti, no es eso, penalti, gol de Neymar, pero eso no era penalti, la zancadilla, si no llegamos a meterla no pita nada al árbitro, eh, golazo Neymarcito por cierto, eh, muy buena, genios, va, bien Jonathan recuperando, bien Johnny Walker dos Santos, Cristiano para Zucker, qué buena jugada, buen gol de Zucker, buena combinación ahí Cristiano-Zucker, eh, bueno, sería un poquito más tranquilo en el marcador, es que un tiro a puerta al rival en la primera parte, el gol encima como ha sido, y tienes que estar ahí sufriendo encima del marcador, cuando estamos jugando muchísimo mejor, bueno, genios, vamos allá, siguiente rival, otro que tiene Cristiano-Flashback, estamos viendo bastante gente con Cristiano-Flashback, Cristiano-Kenni-Daglish, Alessandrini, Joao-Félix-Wisnaldun-Kanté, Mendy-Baran, pero cuidado porque es Baran-Routo de Final, esa carta es cara y buena seguramente, Jogo-Mez-Kael-Walker, portero-Pope-Yves, cuidadito genios, se ve en el sudor, como si no hubiéramos tenido sudor ya con el anterior rival, más sudor todavía, vamos a quedar ese balón en profundo para Daglish, y gol de Daglish, joder, genios, qué lástima, ese icono es peligroso, Daglish, mucho peligro, ni mal para Zucker, buen balón, chutada por Zucker, golazo de Zucker, vamos, venga, matamos rápido, bien Neymar, pelota ahí para Gattuso, define Gattuso, lo que me faltaba por ver, le vamos a pedir perdón porque se la lleva de cualquier manera Gattuso, pero lo que me faltaba por ver ya, un gol de Gattuso en FUT Champions, están haciendo muy buen trabajo en la recuperación, como decimos todo el rato, Kanté y Gattuso, anda que se ha puesto nervioso Gattuso para definir, bien la salida, bonito Neymar para Cristiano, Cristiano para Neymar, buena jugada de los dos, penalti, se ha tirado con todo, y debería ser tarjeta también, debería ser tarjeta porque va a armar el disparo ya con Neymar, bueno, le va a pegar Dybala, vamos allá genios, Pablito Dybala a la izquierda, que bien ha engañado, que bien ha engañado Dybala, tiene 99 en penaltis esta carta con Cazador, Pablito Dybala, ahí se hace la gración, sube Paranay, Mersito, viene Cristiano, la pone Paranay, y el cuarto, generoso hay Cristiano que tenía tiro a puerta, eh, gol de Neymar, que bueno, creo que no está siendo tan espectacular, tan brillante como la semana pasada, pero igualmente es una carta que está dejando detalles tremendos, y creo que esta semana no estamos dependiendo tanto de Neymar, porque es que Dybala lo está haciendo muy bien, es como que se está repartiendo un poquillo más ahí la responsabilidad del ataque entre los dos, lo cual es bueno, es mejor eso que no depender solamente de una carta, bueno familia, siguiente rival, Sadio Mane, Rashford, Salah, delantero importante, sobre todo ese Rashford de color rojo, Kanté, Zaha, Wisnaldum, con lo cual cambiará un 4-2-3-1, sí, y dejará el doble pote con Kanté y Wisnaldum, Mendica, Walker, Rio, Ferdinand, Klaiber, portero, Ederson, ese portero es muy bueno, lo tenemos otros también de color rojo, ese Ederson, eh, muy buen portero, va, equipazo este, eh, equipazo de la Premier, joder, gol, gol, buen gol genio, este rival está jugando bien, eh, qué tacón hace Neymar, qué bien Zucker, qué golazo, vaya tacón de Neymar, eh, bueno, va, va, vamos genios, menudo balón cruzado, increíble, un golazo, es que no podemos hacer nada ahí, nos ha pillado ya un par de veces con Salah al hueco, es que no podemos hacer nada ahí, acaba de meter un pase al hueco indefendible, bueno, genios, pues perdemos el partido, aquí no hay mucho que decir, eh, aquí el rival ha jugado bien, ha tenido calidad ahí arriba, y sobre todo, dos balones al hueco para Salah, son los que han decidido el partido, y son dos pases que han sido indefendibles, pero como veis ahí, él ha tenido más ocasiones que nosotros, ha llevado el peso del partido, o sea, aquí no hay nada que decir, es decir, cuando un rival te gana así, felicidades, nosotros tendremos que mejorar, y ya está, lo que no puede ser es cuando palmas un partido, porque el rival te marca cinco goles, y cuatro son de rebote, eso es lo que no puede ser, pero bueno, cuando juegas contra alguien que está mejor que tú, que lo ha hecho mejor que tú, que ha generado más fútbol, más ocasiones y tal, ¿qué vas a decir? Pues felicidades y ya está, claro. Bueno, genios, pues siguiente rival, equipo de la Premier, arriba tiene Rashford, Manegue, Salah, Kanté, Zaha, McTominay, y atrás, bueno, tiene un híbrido, tiene a Kurzawa, Rafael Barán, Kyle Walker, Tavernier y portero Pope, sí, bueno, hay dos cartitas que no son de la Premier, que son los laterales, Kurzawa y Tavernier, el resto es un equipo Premier, equipo físico, dentro del meta, a ver qué pasa. Venga, Tuso, qué corte, qué concentración, Neymar para Cristiano, chuta Cristiano, al palo, no me lo creo, Cristiano de nuevo, gol de Cristiano, ahora sí, qué latigazo, qué gol de Cristiano merecido, que acabamos de tirar al palo también con Cristiano, buen gol ahí de Cristiano Ronaldo, vamos, buena jugadita, buena recuperación, y gol de Cristiano, Neymar, la pone para Davor Zucker por dentro, le vuelve a Neymarsito, qué trinero máximo, cómo la pisa, chuta a Neymar, gol de Zucker, pedimos disculpas, bueno, bien, nos ponemos con esto, 9-2, está muy bien, hombre, al final, lo que pasa siempre es lo mismo, es decir, al final hay partidos que se te escapan, otros que, o sea, la mayoría, o sea, ganar 9 de 11 en cualquier cosa, siempre va a estar bien, ¿no? ahora es un porcentaje muy bueno, lo único que pasa, pues que fastidia un poco cuando, aunque perdiera los partidos igual, pero cuando las condiciones, como decimos siempre, no son buenas, pues te fastidia un poco, ¿no? Más allá de eso, pues los resultados, pues un poco dan igual, creo yo, ¿no? Aquí estamos además para divertirnos, o sea, que no importa, bien cristiano en este partido, muy activo, tira al palo, golazo, vamos allá, bueno genios, vamos allá, equipo de la Premier también, bueno, 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 el Totti de Van Dijk, Timo Werner Abameyang, Rashford, Sissoko, Bernardo Silva, Lucas, Adama Traorio Van Dijk, Joe Gomez, Kyle Walker, portero Pope, madre mía, genios, primer Totti contra el que nos enfrentamos, menuda defensa física durísima, todos con estilo química sombra además, Adama Van Dijk, Joe Gomez, Kyle Walker, madre mía, aquí a ver que tocarla y que jugar con paciencia, eh, sí, vamos a ver qué pasa, por fin carga el partido genios, bueno, ha tardado en cargar dos años, eh, espero que no sea mala señal esto, ha tardado dos años en cargar el partido, eh, qué mal que va esto genios, es increíble, va a ser muy muy difícil defender aquí, eh, mira, voy a dar el pase de prueba, eh, escucha, 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 te lo acerco al micrófono, mira, mira, vamos a hacerlo con calma, ¿os dais cuenta desde que le doy? tarda, pero vamos, pero casi un segundo en soltarla, eh, no, es increíble, fíjate, mira, 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 escucha, otra más, otra, no, esto, esto es injugable, qué taconazo, lagazo de Neymar, habéis visto el patinazo de Neymar, con el pase de tacón, viendo Neymar peleándola, lástima, nada, partido, partido basura, que no se espera por delante, eh, lativazo, sí, habéis visto eso, bueno, se veía venir, se veía venir, mal control de los defensas otra vez, porque es que en esas situaciones, es que no puedes hacer nada, es que fijaos la jugada, se queda pillado ahí el juego ahora en la repetición, mira, 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 y ahora va como a cámara rápida, qué desgracia el juego, tío, qué desgracia, uy, qué recuperación, se equivoca, la opa no a Cristiano, chuta a Cristiano, gol de Cristiano, gol de Cristiano, vamos, es que, es que, mira que hay que sufrir, genios, es que, es que mira que hay que sufrir, mira que hay que sufrir en FUT Champions, es que todo el mundo se merecería buenas recompensas los jueves, pero porque lo mismo que nos pasa a nosotros aquí, nosotros tenemos la suerte de que nos ve mucha gente, de que tenemos una comunidad, muy bonita realmente, de que la gente se lo pasa genial con el fútbol, pero es que esto a los chavales en su casa, les pasa lo mismo, es que les pasa lo mismo, otra igual, pero vosotros os dais cuenta, genios, otra igual, otro mal control del defensa, es que ha sido exactamente igual, vamos al cruce, ahora a ver si lo podemos ver la repetición, es lo mismo, otro mal cruce ahí de Koundé, pero por lo mismo, por lo mal que va, otra para Dybalita, recorta Dybala, la pone atrás para Neymar, se da la vuelta a Ney, chuta a Neymarsito, y gol de Zucker, le pediremos disculpas, venga, uy, qué taconazo de Neymar, para Zucker, qué fantasía, qué fantasía de Neymar, viene Dybala, la poneos arriba para Zucker, Neymar, bueno, gol de Neymar, se la quería poner a Cristiano, genios, el pase era con la fuerza para Cristiano, increíble completamente, el taconazo de Neymar, en la pelota de Ter Stegen, es que si no es así un partido de estos, es que no lo vamos a poder ganar, necesitamos toda la magia posible, de los mejores jugadores que tenemos, no, esa jugada ha sido tremenda, ha sido un contraataque, pero no me fío, o sea, no me fío, ha sido muy bonito el gol, pero es que no me fío, bueno, genios, nos vamos ganando al descanso, en un partido en el cual, habéis visto cómo han sido los dos goles, y es que han sido sus dos, en las ocasiones de gol, es que este es el problema de siempre, por eso digo, este partido, se puede ganar, se puede perder, es que si este partido lo pierdes, no es por perder el partido, si juegas contra el chaval que hemos jugado antes, que ha sido mejor que nosotros, le damos las felicidades, y a mejorar, a mejorar nosotros, punto, que tenemos mucho que mejorar, pero, eso es una cosa, y otra, es lo que está pasando aquí, y lo que pasa, en muchísimos partidos que palmamos, me encanté, que recuperación, ahí está Dybalita, que está siendo estelar, el fin de semana de Dybala, Dybala de cortando por dentro, si Dybala la pone atrás, chutamos, Neymar, yo no sé que ha pasado ahí, gol de Davor Zucker, pero genios, como ha rematado tan mal Neymar, podemos ver la repetición, no se va a poder ver, es que no sé que ha hecho ahí Neymar, Joder, gol de, no sé quién ha sido, Bameyang puede ser, le estábamos metiendo dentro del cuerpo, no le quería apretar más, porque le hacemos penalti, como le apretemos más, y la ha metido increíble en ángulo, eso ha sido un golazo, para Jonathan, Johnny Wall, que la pone por arriba para Davor Zucker, vamos Zucker, que controlen profundo, grande Zucker, golazo de Davor Zucker, que buena, que buen desmarque, gol importante, desmarque de Zucker, lo estamos viendo bien, viene Davor Zucker, taconazo para Arjen Robben, penalti, penalti del Totti de Van Dijk, bueno, pues un partido que nos vamos a llevar, y que es de estos que lo has visto negro, o sea, es que son partidos que, ya digo, están totalmente condicionados, por la conexión, eso es así, o sea, no tiene nada que ver ni siquiera, las cartas que tenga uno y otro, lo realmente importante es, es la conexión, bien tirado por Dybala, que FUT Champions está haciendo Dybala, que FUT Champions está haciendo Pablo Dybala, genios, increíble, y nosotros, lo que nos está salvando, es que, estamos marcando, muchísimos goles, este FUT Champions, es lo que nos está salvando, porque es que, tal y como están pasando las cosas, estamos recibiendo, muchos goles también, muchísimos, pero bueno, nos ponemos 10-2, y, ya está, solamente nos falta uno, bueno, trileros, podemos a ver, esperemos que último partido, ahí se intuye un Kylian Mbappé de 90, arriba, ¿quién es? Bueno, tiene a Cristiano, tiene a Marquiños, tiene una carta de oro común, que imagino que lo cambiará, tiene el Totti de Alfonso Davies, el SBC de Boateng, y el Totti también de Manuel Neuer, cuidado, que ahora estamos jugando contra Totti ya, Kyle Walker, Carlos Alberto, menudo equipazo, quitará a ese, que lo tendrá por químicas, seguramente lo tendrá por químicas, y nos meterá un cambio desde el banquillo, increíble defensa, Totti de Alfonso Davies, SBC momentos de Jérôme Boateng, Kyle Walker-Yves, Carlos Alberto, increíble, y el portero Manuel Neuer, madre mía, qué equipazo, genios, y la salida del equipo, viene en gol o canté, la pone por dentro para Neyney, viene Neymarsito, la pica con clase Neymar, qué golazo, qué definición de Neymarsito, que yo creo que este fin de semana, como os decía, no ha tenido tanta responsabilidad en ataque, porque ha estado también Dybala, que ha hecho un FUT Champions increíble, pero bueno, Neymar es Neymar, vamos a ver qué nos mete desde el banquillo, va, qué importante adelantarse en este partido, eh, vamos a poner el córner en la olla, balón para Cristiano a cabeza, Zuccher, gol de Gabor Zuccher, la ha ganado bien Cristiano, que es una de las mejores virtudes que tiene la carta, a ver, las mejores características de ese Cristiano flashback son, la velocidad y el físico, punto, uy, cuidado que tira la presión arriba con el lateral, buen balón para Dybala, vamos Dybalita, vamos Dybalita, aguanta Dybala que es fuerte, recorta por dentro ahora, qué vil ha hecho Dybala, otra más, la pone atrás, golazo del equipo, gol de Zuccher, qué jugada de Dybala, genios, qué jugada de Paulo Dybala, bueno, pues 3-0, contra un plantillón increíble, y ya está, bueno, llegamos a 11, nada, pues este partido tenía mala pinta, eh, contra esa plantilla, la verdad es que tiene tela, desconectarse de esa manera, con una plantilla con dos totis y conos y mbappés y temas, pero bueno, ya está, cada uno que haga lo que quiera, la cuestión es que, en fin, llegamos a 11, 11-2 al final, bueno, hemos perdido dos partidos, uno que desde mi punto de vista lo palmamos, porque el partido fue muy mal, y las cosas, pues no nos salieron bien, no hubo suerte, para nada, y luego otra, otro que fue contra el rival este, que nos ganó claramente, que era mejor que nosotros, y ya está, así que bueno, esas han sido las derrotas del último, de este fin de semana, y bien, 11-2, luego si puedo yo remato hasta los 14, va a estar complicado esta semana, pero bueno, 11-2 está muy bien, así que platita uno, y nada, espero que lo hayáis disfrutado, bueno, yo la verdad es que ha habido partidos al principio, que iban muy bien, o por lo menos mejor, y luego siempre llega ese punto del fin de semana, en el cual hay partidos que empiezan a ir mal, no sabemos por qué, y en fin, y la cosa pues se te complica, se te complica, pero bueno, dentro de todo, escapar con 11-2, como digo, pues está bastante bien, ¿vale genios? Así que ya está, si queréis dejar en los comentarios, cuál ha sido vuestro récord, este Food Champions, o si os ha tocado alguna cosita, porque hemos estado estos días, todavía siguen en sobre los totis, si queréis poner alguna cosita que os haya tocado, pues lo podéis compartir ahí con el resto de genes del canal, ¿vale? Pues nada, trileros, a cuidarse, nos vemos mañana, hasta luego.